El Estado, porque está desesperado, no quiere perder sus privilegios Reprime a su pueblo, manda a sus mercenarios, a la policía, no hay celebrados Besar los jóvenes ocupados arrestan luchadores, largas condenas a los trabajadores Mientras los banqueros, siempre curadores, son protegidos, señores ¿Qué es? De los ricos, ¿qué es? Que pagan pobres Otra nueva crisis, de especulación, de la ruedeta rusa, de la construcción Menos dinero y más explotación, es lo que le espera al trabajador Ahora los banqueros, se quedan con tu casa, se quedan tus ahorros Y encima los rescatas, si eres obrero, tienes que luchar por una nueva banquera Crisis, de los ricos, ¿qué es? Que pagan pobres Es un buen momento, que hay que aprovechar, para terminar con el gran capital Crisis, de los ricos, ¿qué es? Que pagan pobres